bienvenidos nuevamente a este espacio de razón pública al aire el espacio audiovisual de la revista digital razón pública que está cumpliendo ya 15 años hemos estado abordando temas de la coyuntura nacional pero en esta oportunidad vamos a entrar en un tema que afecta es a la humanidad que interesa a la humanidad y es la inteligencia artificial y en particular una de sus herramientas que ha tomado auge mediático en los últimos días y es el chat gpt por esa razón tenemos a dos especialistas que han escrito recientemente en razón pública porque van a ayudar a entender muchas cosas cosas que la propia inteligencia artificial no nos ayudaría a entender vamos a acudir aquí a estas inteligencias humanas para que nos ayuden a entender eso que aparentemente es un monstruo que nos está asustando y también estará por supuesto hernando gómez buen día director de razón pública nos acompaña hoy lucia camacho ella es abogada de la universidad gran colombia especialista en política pública del consejo latinoamericano de ciencias sociales y máster en derechos humanos del global campus de human rights sus temas de interés e investigación son inteligencia artificial protección de datos justicia digital y libertad de expresión en internet y santiago villegas ceballos que es bibliotecólogo de la universidad de antioquia especialista en marketing digital de la universidad de illinois en urbana champaign y máster en innovación social además es bibliotecario 4.0 y consultor en transformación digital para la cultura y siempre que abordamos estos temas que van llegando cada vez a más público despido a los invitados entremos y comencemos por el lado de las definiciones si podríamos o no definir una inteligencia artificial lucia bienvenida mil gracias darío hernando por este espacio bien vayamos a tu pregunta en cómo definir la inteligencia artificial yo creo que esta es una tarea difícil de hecho la unión europea recientemente en las discusiones sobre la regulación de la inteligencia artificial para europa ha recopilado casi más de una veintena de definiciones ha elaborado la propia porque desde luego quieren contextualizar lo que la tecnología significa para la comunidad europea yo creo que hay que tratar de entender la importancia de estos ejercicios y en tanto que vamos a hablar de chat gpt tratar de aterrizar lo que es la inteligencia artificial especialmente aplicado a los chats de producción de textos no muy bien creo que partamos por ahí por ahí vamos vamos de esto de lo general a lo a lo particular y mientras tanto le voy pidiendo hablando el buen día a ver si ya ha entendido lo que se puede definir como inteligencia artificial seguramente que sí por supuesto bueno es muy grato estar en esta conversación que es mucho más importante que las noticias de colombia esto y afecta mucho más a nuestra audiencia que todas las noticias de colombia y eso es muy importante porque antes de ser colombianos somos parte de la humanidad y la inteligencia artificial es asombrosa y es una revolución de enormes proporciones yo creo que cuando tenemos mucha incertidumbre en el mundo la inteligencia artificial es una cosa sin con muy pocos parangones en la historia no lo comparan con la invención de la escritura con la revolución científica estamos hablando de cosas de muy grandes proporciones que van a afectar y están afectando la vida de la gente que nos está oyendo ya la está afectando y cada vez más ahora en efecto la inteligencia artificial pues es una discusión muy vieja muy compleja muy distintas interpretaciones filosóficas psicológicas informáticas donde como dice lucia pues hay más de 60 o 70 o un centenar de definiciones ahora pensando concretamente en el chat gpt yo creo que una definición posible que les propongo yo no soy experto en eso por una producción posible es decir el chat gpt es simplemente una máquina de predecir el lenguaje es la manera a mi manera de ver más sencilla de entenderla el gpt es una máquina que agarra una enorme cantidad de frases escritas por ejemplo en español prácticamente todo lo que hay en la red y toma y predice cuál es la palabra siguiente más probable entonces es completamente un algoritmo que no tiene nada de misterioso aquí no hay que haya ninguna influencia de seres extraterrestres es perfectamente comprensible se toma muchas frases libros contextos y toma una palabra dice cuál es la probable palabra más probable que sale yo creo que esa es la explicación simple del chat gpt ahora vamos a ver lo que hace con esa simplísima definición muy bien pues lucia yo creo que es importante además de esta explicación que ella hernando que ya nos ha llevado al chat gpt directamente explicarlo a través de las diferencias que no es comparado por ejemplo con los buscadores de contenidos con un tipo google bien esa es una pregunta muy importante para tratar de despejar dudas los buscadores nos permiten hacer una curaduría de la información que está en línea hacemos una búsqueda como dónde está el restaurante más antiguo de la carrera séptima en bogotá introducimos la búsqueda y google hace una curaduría en términos de relevancia también prioriza los contenidos que han sido publicitados y nos muestra los enlaces a los que ingresar que tienen relevancia con las palabras de búsqueda que ingresamos en el buscador en cambio chat gpt lo que hace es producir texto predecirlo a partir de la base de datos con la que el sistema fue entrenado bien la base de datos es más o menos por decirlo de alguna manera una suerte de pantallazo de internet muy pequeñito en donde la información con la que cuenta el sistema es de lo que había en internet hasta el 2021 aproximadamente entonces la búsqueda o las consultas que podemos hacer en chat gpt producen resultados a partir de la predicción de texto y estos resultados tienen coherencia gramatical sintáctica y creo que eso es lo que genera mayor entusiasmo por los resultados que nos da lucía tiene unos ejemplos que además están publicados en el artículo de razón pública de utilización del chat gpt por parte de jueces en colombia y eso lo vamos a ver más adelante porque estamos precisamente tratando de mejorar esta comunicación quiero decirles nuestros invitados uno está en pereira y el otro está y ella lucía está en buenos aires así que estamos aquí también haciendo el esfuerzo tecnológico entonces vamos de una vez vamos de una vez lucía qué fue lo que pasó en cartagena y en santa marta con estos jueces que acudieron a esa herramienta de inteligencia artificial bien yo arrancaría antes de hablar de los casos por mencionar lo interesante que es como una tecnología que se libera para el público fue tan rápidamente apropiada no desde personas en todas las esferas y geografías del ámbito global estos dos jueces en particular uno en cartagena y uno en santa marta hicieron uso de la herramienta con propósitos más o menos similares en el caso de cartagena un juez le pregunta al chat gpt si puede o no eximir a un menor de edad del copago para una prestación en salud lo que hace el chat gpt es responder sobre la posibilidad de eximir efectivamente a este menor de edad el juez copia extrae esa respuesta y la pone en su sentencia y publica la sentencia habiendo hecho uso de la herramienta y así lo advierte en ese escrito en ese fallo luego en la en el proceso que se decidió en santa marta fue un caso muy distinto una sentencia en la justicia administrativa en donde se decide sobre la convocatoria de una audiencia que además tiene lugar en el metaverso y se le pregunta al chat gpt por parte de la jueza cuáles son las mejores herramientas para autenticar la identidad de las partes es decir cómo se asegura la jueza que quienes entran al metaverso son en verdad quienes dicen ser y chat gpt explica a la jueza cómo llevar a cabo ese proceso de verificación de la identidad en términos procesales ambos jueces extraen de la herramienta el texto producido por chat gpt yo creo que tiene implicancias muy importantes que podemos analizar más adelante pero quisiera mencionar que el uso de esta herramienta ya también fue empleada por jueces en perú en méxico seguramente se va a seguir extendiendo en el ámbito judicial internacional y va a ser muy interesante los análisis que puedan surgir sobre cómo se usan cuál es su alcance en términos de producción de fallos y como hablábamos con lucía estos dos jueces hicieron explícito el uso de la herramienta puede haber muchísimos más que lo hayan hecho ya o que entre ese momento y ahora lo que estén haciendo ahora santiago en el campo de la cultura que es también de lo que tanto se está hablando es en la lectura y en la escritura por uno que podría llegar a ser esa herramienta de inteligencia artificial qué tanto puede hacer bueno como bien lo mencionaban es básicamente un modelo estadístico un modelo probabilístico entonces intenta imitar la creación del lenguaje que llevamos haciendo durante cientos y miles de años en libros y en textos escritos los humanos yo lo defino en el artículo como un borracho buen conversador en un bar porque resulta que el borracho probablemente te esté diciendo mentiras pero te mantiene pegado a la convicción es convincente entonces ahí es donde está la diferencia en palabras en pocas palabras entre un buscador y un modelo de creación de lenguaje un modelo de creación de lenguaje quiere mantenerte en la conversación espera que te convenzan sus respuestas pero no es necesariamente una respuesta fáctica entonces cuando hablamos de creación literaria es un área dentro de esta creación de texto ya empezamos a integrar asuntos como lo emocional como lo empático como lo que va más allá de la generación probabilística de palabras y eso nos lleva a la pregunta de está la inteligencia artificial preparada para imitar las emociones la respuesta corta es ya está emulando emociones y ya lo están entrando en otras máquinas sobre todo cuando tú le dices al gpt que escriba un poema como si fuera gabriela mistral para hacer aquí un énfasis en la argentina o como si fuera alfonsina astor ni es muy probable que copie algunas variaciones literarias que asemejan esas emociones que transmitían ambas poetistas pero no llega a ser una productora una creadora autónoma todavía y hay que decir y hacer mucho énfasis en si todavía pero yo me quiero pegar de la el ejemplo del borracho convincente y es dos cosas el borracho puede caer en la mentira tarde o temprano pero el borracho también te va a decir que te quiere entonces estas dos cosas pueden pasar también con la herramienta están pasando de hecho una de las primeras usos de un modelo de lenguaje masivo que es como los llamamos large language model en español se traduce como un gran modelo de lenguaje un modelo de lenguaje masivo fue crear unos compañeros artificiales hay una startup un emprendimiento americano lo que hizo fue lanzar un amigo que uno lleva en su celular y empezó a ver que la gente se estaba enamorando de estos amigos y estas amigas y quiero regresar con conocida a buenos aires para que nos deja preocupados el tema de los jueces y de la aplicación de esta herramienta de inteligencia artificial en la justicia seguramente hernando también estará pensando en esto es que hacer ahí frente a eso porque no hay en realidad quien diga que no se puede hacer salvo tal vez la misma ética la moral de los jueces en este momento bien yo creo que hay que reconocer el papel que tiene el consejo superior de la judicatura en colombia por ejemplo para regular el uso de las tecnologías digitales por parte de los jueces así como el de liderar los procesos de transformación en la justicia y quizá este sea otro motivo más por el cual tomar esta conversación entre las manos y empezar a generar políticas en serio creo que las preocupaciones más relevantes que emergen a partir de los casos de santa marta y cartagena al menos creo yo que tienen que ver con la posible el posible deterioro de la calidad de los fallos y el relajamiento de actividades sensibles en el proceso de administración de justicia no creo que el riesgo voluntario al menos ahora sea el de reemplazo o sustitución de jueces y juezas de eso estamos muy lejos debido al estado del arte tecnológico pero sí creo que el uso de esta herramienta al menos el uso irreflexivo en donde se confía excesivamente en los resultados y se critica o se escruta muy poco el texto en perfección en jerga jurídica pero que tiene carencias a nivel técnico lógico y jurídico creo que nos lleva a reflexionar sobre nuevamente la posibilidad de que actividades tan sensibles como la investigación para la producción de los fallos o los de contrastación de argumentos y normativa o doctrina y los de producción de los fallos se vean sensiblemente afectados en su calidad y luego que impacte en sí mismo en la producción de sentencias que deben estar digamos reflejar valores democráticos que hemos acordado previamente y deberes y derechos como los de bioproceso legalidad necesitamos una justicia que no nos diga que está fallando en razón de lo que chat gpt le dice que dijo la corte sino en razón de lo que dicen las normas en relación con un caso concreto verdad yo creo que eso el uso de esta herramienta es propicia para generar discusiones sobre cuál es la justicia que queremos y es lo que debemos generar ahora no esos espacios de discusión pues hernando evidentemente ya no estamos solamente en si nos van a a engañar con un texto de gabriel amistrado el poder al funcionar thorny como decía hace un momento santiago o de un ensayo de cualquier científico lo que sea sino que también el riesgo de que se tomen decisiones judiciales y otro tipo de decisiones con esta herramienta yo creo que es fascinante y por eso creo que todos estamos de acuerdo este es uno de derechos más importantes en la historia de la especie humana yo realmente lo veo así porque esto está apenas empezando la inteligencia artificial puede tener 20 años y el chat gpt tiene que tres meses o cuatro meses esto está apenas empezando entonces la conversación que tenemos ahora digamos la humanidad estamos estamos asustados estamos asustados porque esta tecnología es distinta de todas las tecnologías en la historia de la humanidad eso es porque es diferente esta tecnología porque esta tecnología toma decisiones es la primera máquina en la historia humanidad que toma decisiones toma decisiones y está tomando decisiones por ejemplo si lo sube o baja a santiago del avión de pereira eso lo decide hoy la inteligencia artificial no es una operadora es el sistema casi nos deja sin santiago para esta conversación sin santiago entonces esto es fascinante porque en este momento las preocupaciones ya son legítimas pero por ejemplo la corte hoy la corte constitucional es detestable porque hacen copy paste como se dice en inglés las sentencias de la corte tienen 800 páginas porque los magistrados agarran sentencias anteriores copian y pegan y eso ya es una práctica habitual no escriben y bueno lo que está pasando entonces en los casos judiciales está extremándose pero entonces pero tomemos un caso para comparar con lo que dice lucía con todas las preocupaciones en medicina ya hay ya hay pruebas de aplicaciones que diagnostican mejor qué clase de enfermedad en los honestos y una persona diagnostican mejor que los mejores neumólogos o igual los mejores neumólogos hay pruebas estadísticas porque el chat se va se va perfeccionando se va refinando va aprendiendo que es otra cosa terriblemente peligrosa que esta máquina aprende sola y puede aprender sol entonces yo creo que el punto bien interesante lucía y santiago es que nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial como está hoy y es un poco y es muy difícil y fascinante saber cómo va a estar mañana y mañana puede ser un año o en 10 años o en 50 años porque llega un momento en el cual la inteligencia artificial puede fallar mejor que los jueces claro el derecho precisamente en el artículo de él en el artículo de santiago en razón pública pues él habla de un plazo en particular de cinco años dice dice no es posible para los próximos cinco años una inteligencia artificial general estábamos vamos a escuchar a santiago porque estamos hablando precisamente de esa de ese recurso que tiene en algún momento de crear de crear relaciones y de simular afectos pero entonces ahora quiero preguntarle sobre sus propias equivocaciones las carencias las falencias de la inteligencia artificial lo que usted mencionaba también es artículo como las alucinaciones será que es posible además del recurso de la inteligencia humana poder detectar eso cuando se está equivocando la inteligencia artificial o cuando puede estarnos engañando a nosotros sigo con lucía bueno esperamos que santiago hablando de tecnología y la gente la tecnología nos falla bien creo que en la discusión sobre alucinaciones yo creo que hay que hacer una crítica previa no al uso del término porque estamos empleando un término asociado a un fenómeno de la mente un fenómeno en el que hay errores de percepción no en donde se envían señales solamente que está interpreta de manera errónea y creo que estamos sugiriendo sin quererlo que la máquina piensa percibe siente no porque los errores de percepción están mediados por nuestros sentidos tacto la vista el gusto oído creo que hay que partir por digamos correr el velo de antropomortización o humanización de la máquina y más bien hablar de errores no errores en donde una herramienta produce predicciones predicciones que pueden ser o no ser verdaderas cuando alucina su predicción es equivocada y se aleja de la consulta o pregunta inicial del usuario y en vez de hablar de mi pregunta sobre el mejor café en la séptima en Bogotá termina hablando sobre alumnizajes en Venus ¿no? entonces hay que tratar de digamos aproximarnos más cuidadosamente a estas discusiones y desde luego que tu pregunta es muy importante cómo mejorar nuestra capacidad para detectar qué es producto de la máquina y que es fruto del intelecto humano yo creo que esto implica arduas tareas de alfabetización que ya Santiago advertía en su columna y que tiene que ver no sólo con la alfabetización en el uso de tecnologías digitales sino mucho más ampliamente la alfabetización mediática e informativa hoy por hoy nos cuesta en internet distinguir qué es una noticia falsa y qué es una noticia con contenido verídico ¿no? esto suma a ese reto y la tecnología por ahora puede estar ayudándonos a detectar cuando se ha usado una inteligencia artificial o no para producir un artículo académico o una nota de opinión para un gran medio pero puede que más adelante la tecnología ya no tenga esa capacidad que es algo que advierte de hecho el director de OpenAI que es la empresa desarrolladora de esta herramienta porque los sistemas cada vez van a lograr un desarrollo tan sofisticado que la máquina no va a poder incluso hacer esta diferencia tan claramente y ahí es donde la tarea de alfabetización cobra relevancia y sentido vamos a continuar ahora con el tema muy importante y ya hablando de cómo a través de la herramienta de la tecnología se podría detectar si por ejemplo una respuesta está siendo dada por inteligencia artificial y también poderle encontrar esos errores, esas alucinaciones y hablaba también de la importancia de la alfabetización ahora en cuanto a los riesgos que tiene sobre el mercado laboral eso es una gran preocupación es ¿podrá reemplazar, podrá desplazar a trabajadores calificados de sus funciones? esa es una pregunta que no nos deja dormir a muchos bien, yo creo que lo primero que hay que decir es cómo las predicciones de hace quizá 15, 10 años sobre la influencia de la inteligencia artificial en el trabajo fueron equivocadas y hoy se han tenido que ajustar a lo que en verdad, el escenario en el que nos ha puesto ChatGPT antes se había hecho una predicción según la cual los trabajos menos calificados iban a ser los primeros en ser reemplazados, sustituidos hoy día la introducción o el uso amplio y libre de una herramienta como ChatGPT ha instalado en otro sentido la conversación en tanto que los primeros trabajos que van a ser afectados son los de producción intelectual, los que se hacen frente a un computador en tanto que están digitalizados van a ser aquellos en los que más fácilmente ChatGPT pueda apoyar en la realización de tareas o sustituirlas por completo quizá la persona que trabaja en el ámbito de la salud atendiendo enfermos o la persona que recoge la cosecha en el campo o la persona que está haciendo tareas de vigilancia van a ser las labores menos impactadas al menos por ahora pero las tareas de producción del intelecto están siendo, digamos, objeto de amenaza según una publicación reciente que trata de analizar cuáles van a ser estas tareas más impactadas seguro que las de producción de textos y análisis jurídicos las de producción de código de programación incluso los trabajos creativos quizás van a ser los primeros en ser impactados y algo que preocupa especialmente de los trabajos creativos y es que son trabajos que antes de la llegada del ChatGPT ya estaban en condiciones de precarización ¿cierto? la llegada de esta herramienta puede profundizar o amplificar esos efectos en una fuerza laboral en donde las condiciones de trabajo no son óptimas pero pensemos fuera del ámbito del ChatGPT cada que llega una nueva tecnología hay impactos profundos en la manera en cómo conseguimos las relaciones de trabajo pensemos por ejemplo cuando llegaron las primeras aplicaciones de domicilios a nuestra vida y tuvimos que empezar a pensar de manera diferente la relación contractual del domiciliario con la empresa para la cual trabaja pero no hay una relación de dependencia pero hay un cierto carácter de autonomía pero también hay una intención de recibir un cierto margen de protección por parte de esa empresa creo que los retos en el ámbito laboral no son nuevos cuando llega una tecnología hay preguntas nuevas la legislación desde luego tarda en llegar por su naturaleza paquidérmica pero habrá que dar estas discusiones cuál es el futuro del trabajo que queremos cuáles son los empleos que sin duda vamos a querer proteger en tanto que ya estaban precarizados creo que por ahí iban a ir las reflexiones o al menos las que deberían poder importarnos Bueno, quiero preguntarle a Santiago Villegas Ceballos frente al tema a ver si estamos al tema laboral parece que lo vamos a escuchar bien al tema la preocupación del mundo frente al tema del reemplazo de los trabajadores y sobre todo del trabajo cualificado Claro espero esta vez me escuchen porque llevo tres intentos muy bien en lo laboral como en lo demás hay un asunto clave Darío y es que esta tecnología recién se está masificando entonces estamos viendo estudios que tienen miradas muy parciales sabemos que con las tecnologías en general cambia el mundo del trabajo ha cambiado antes y cambiará esta vez los cálculos de algunos dicen que hay trabajos que hasta el 80% de ellos serán automatizados y lo curioso es que tienen que ver con los trabajos que más énfasis cognitivo tienen por ejemplo los programadores por ejemplo justamente los abogados es decir aquellos que exigen por ejemplo leer mayor cantidad de textos sintetizar mayor cantidad de textos y en eso es muy bueno el modelo del lenguaje pero por otro lado existen organizaciones del tamaño de la OIT que nos dice que están en la OIT en riesgo más de 300 mil áreas laborales pero que también existe la potencial creación de 3 millones y medio nuevos empleos entonces aquí estamos recién explorando hay que leer como decía Lucía con una mirada crítica muy crítica cada noticia que sale sobre inteligencia artificial estamos viendo un montón de mitos estamos viendo un montón de preocupaciones y esto Hernando concuerdo contigo no solamente va a ser que redefinamos la forma en la que trabajamos sino que va a ser que nos redefinamos como humanidad creo que vamos a tener que preguntarnos en un momento cercano hasta donde lo humano es humano y hasta donde la máquina es máquina y precisamente en ese juego de palabras y de realidades tenemos que ver si esta máquina de la que estamos hablando tiene componentes humanos si en las capas de la producción de este contenido hay de todas maneras intervención de humanos Sí quiero escuchar a Santiago aprovechando este momentico de ya vamos de buena conectividad aquí estamos qué pena Hernando mira es que por supuesto hay una hay una hay una línea de tecnología que se está desarrollando en paralelo o mejor digamos toda una serie de disciplinas que nos hacen pensar en algo que es llamado el transhumanismo el transhumanismo es ese momento en el que la especie humana se integra con tecnologías entonces estamos viendo como el mismo Elon Musk que recién hace unos días acaba de lanzar su propia empresa de inteligencia artificial está trabajando en una empresa que inserta chips directamente en el cerebro para darnos propiedades telepáticas entonces por qué no pensar en que en unos años muy probablemente nos están ofreciendo la posibilidad de procesar lenguaje al nivel que las inteligencias artificiales que hoy vemos procesan lenguaje la pregunta es ahí dejaremos de ser humanos ahí seremos uno con esa inteligencia artificial o lo que haremos entonces ya está sujeto a los derechos de una máquina y no a los derechos de un humano es un momento fascinante Hernando para vivir en la humanidad porque esas preguntas no nos las hacíamos hace apenas dos años si Hernando no no digo que es asombroso yo iba a hablar simplemente porque Santiago no estaba yo no sé esto pero bueno realmente yo creo que esto es fascinante porque esto es una de las preguntas filosóficas más viejas e insolubles de la historia de la humanidad es un problema sin respuesta hasta qué punto los seres humanos somos libres o hasta qué punto las decisiones que tomamos están condicionadas por una serie de procesos es una discusión que está por ejemplo en los laboratorios se sabe un nanosegundo antes de que una persona escoja chocolate o vainilla que va a escoger chocolate eso se sabe en la neurociencia y es una cosa terrible porque significa que el libre albedrío no existe lo que existe es una cantidad enorme de señales que uno procesa en el cerebro que son varios miles de millones de células y uno los procesa y toma una decisión esta máquina la inteligencia artificial toma decisiones y si llega a tener la misma capacidad de tener la misma información y de complejidad que el cerebro humano realmente Santiago se vuelve muy difícil distinguirlo del ser humano si yo quería ver Hernando precisamente era también lo que le preguntaba Santiago ahora qué tan absolutamente máquina es esta máquina o es completamente máquina esa es una definición claro y es una definición filosófica justamente Hernando en el punto porque si la máquina partiendo de otra idea que mencionaba Lucía es que nosotros ni siquiera estamos seguros de cómo aprende hoy la máquina es decir los algoritmos de Deep Learning son algoritmos que le dan le dan una cierta libertad de aprendizaje a la máquina esa libertad es probabilística pero significa que está aprendiendo más o menos imitando la forma en la que los humanos aprendimos que es influido por una cantidad de un corpus cultural educativo y lingüístico que hemos producido pero entonces si la máquina está aprendiendo como aprendemos nosotros y está buscando sus propios caminos para ese aprendizaje ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? es humano ¿cierto? ¿hasta dónde también es humana? recién lo ponía lo ponía la profesora Beatriz Cantillo en una conferencia a la que nos invitaron una especialista en ética hacía la pregunta de cuando Dubái perdón o Emiratos Árabe le da la ciudadanía a Sofía a esta robot ¿cierto? ¿qué significa? eso en términos jurídicos ¿cierto? ¿qué significa? es ciudadana entonces una inteligencia artificial puede ser ciudadana y puede tener derechos humanos entonces esas preguntas pues que nos las empecemos a hacer es la clave porque todavía hay un cierto nivel de reconocimiento de los parámetros de una inteligencia artificial pero eso se va a acabar pronto ¿cierto? eso se va a acabar pronto yo no quiero perder la oportunidad de preguntarles a ustedes y pedirles al mismo tiempo una recomendación creo que en el campo de la docencia y de la academia es donde hay un gran reto para que los profesores podamos detectar esos casos de trabajos hechos por el chat GPT si todo es si todo es desarrollar el sentido crítico o agudizar nuestra capacidad de análisis pues nos va a nos va a costar muchísimo trabajo ¿qué otra herramienta o contrainteligencia puede haber para esto? y le pregunto primero a Santiago y después a Lucía pues lamento que esté acaparando esta última parte Lucía por la conexión y Hernando pero me encanta escucharlos igual los he escuchado muy bien aunque no he podido hablar miren no hay y bien lo decía Lucía no hay certeza absoluta en ninguna máquina hoy incluso hoy que me pueda decir que algo está siendo asistido por una inteligencia artificial es decir ustedes pueden incluso usar la misma que lanzó OpenAI que es la empresa que creó el chat GPT ellos tienen una máquina que detecta la probabilidad de que un texto sea creado con inteligencia artificial y resulta que no no es no es perfecta no es perfecta entonces Darío el camino es difícil el camino es complejo pero el pensamiento crítico la alfabetización mediática e informacional el transformar las formas en las que evaluamos es que llevamos mucho tiempo diciendo que no podemos evaluar la memoria que no podemos evaluar los pensamientos desconectados tenemos que empezar a evaluar la transdisciplinariedad la capacidad de conectar mundos que eso no lo hace también la máquina si lo intenta hacer pero el desarrollar nuestra empatía como humanos nuestra capacidad de reconocer al otro más allá de su conocimiento y reconocerlo desde su ser es algo que hoy nos pone ventaja y si la educación nos ayuda a llegar a sus niveles no necesitamos detectores de plagio vamos a tener una forma de evaluar objetiva y crítica a nuestros aprendices y que dice Lucía bien yo creo que antes que poner el foco en una herramienta para detectar el trabajo de otra herramienta tecnológica yo me enfocaría en la importancia de que tanto docentes como estudiantes puedan apropiarse de manera crítica de las tecnologías reconocer que pueden y que no pueden hacer ¿no? cuál es el uso responsable que se quiere de una herramienta que deberíamos pretender que sirva como soporte al aprendizaje y no como eh sí sustituto ¿no? de los procesos de aprendizaje en el aula creo que así como tuvimos una crítica hace mucho tiempo en el aula sobre cómo los procesos de aprendizaje por inmemorización no llevan a ninguna parte quizá ahora haya que tener otra conversación igual de sensible sobre cómo los procesos de aprendizaje mediados por el uso de tecnologías que apoyan el aprendizaje ¿no? pueden tener cierta utilidad y quizá también haya que conversar sobre cómo este tipo de tecnologías en el ámbito educativo puede tener un impacto muy desigual porque en países como el nuestro Colombia la educación es un privilegio la buena educación sigue siendo privilegiada ¿no? para la clase más privilegiada quizá el uso más crítico el uso más benéfico el uso más potencia de esta herramienta se van en esos entornos educativos en los que ya se cuenta con un nivel de apropiación extenso de tecnologías en el aula en donde docentes cuentan con una amplia formación para sacarles el mejor provecho y existe un rezago en cambio para las escuelas y para el aprendizaje en la educación menos privilegiada en la educación en la ruralidad por ejemplo creo que hay que ver también con esos ojos de desigualdad cuál es el potencial que tienen las tecnologías dependiendo de qué contexto estemos hablando hace algunos años cuando estaba en discusión precisamente wikipedia y la aparición de wikipedia uno de los fundadores de este otro instrumento decía yo no le creería wikipedia por el margen de error tan alto creo que por lo que les escucho todavía estamos dentro de esos márgenes de error suficientes para tener cuidado con esta herramienta del chat gpt pues bueno que lo mencionas darío y perdón me te interrumpo ahí pero hoy wikipedia es una fuente absolutamente confiable tan es así que han creado variaciones del chat gpt que solo se alimenta de wikipedia para responder tareas porque lucía dio en el clavo aquí hay una brecha una brecha enorme de dificultades digamos en términos de la alfabetización digital en colombia pero también de infraestructura entonces no podemos pretender que una herramienta que depende de conectividad plena como el chat gpt se convierta en una herramienta de uso cotidiano en el aula pero si podemos empezar a hackear el sistema y hackear el sistema se hace por ejemplo descargando wikipedia a computadores muy viejitos que se puede descargar completa wikipedia y se puede poner un intermediario un modelo de lenguaje que sea la interfaz es decir con la que yo le pueda preguntar exclusivamente a wikipedia si yo le enseño a los chicos si empiezo a enseñar a los chicos cómo usar estas herramientas para hackear el sistema es decir para que su cotidianidad se vuelva un reto esto puede ser una forma muy interesante de desnotificarlo y de lograr crear ese enfrentamiento crítico que tanto necesitamos entonces por lo visto wikipedia ya corrigió entonces esas carencias y seguramente esta herramienta también irá corrigiendo las carencias que tiene hay que decir algo darío y eso es muy importante que lo mencionaba lucía ahora el asunto con chat gpt y con los modelos de lenguaje es que no son herramientas para responder preguntas no son herramientas para dar datos fácticos como si lo es una enciclopedia como wikipedia que está diseñada para poder detectar los hechos estas herramientas son como como decía un filósofo de principios del siglo pasado son loros estocásticos es decir son básicamente unos pajaritos que hablan y hablan y hablan y escupen palabras y que en algún momento probabilístico van a escribir un novel cierto pero por ahora básicamente escupen palabras entonces esto no es para responder preguntas esta respuesta de santiago debió casi que haber quedado al comienzo del programa cuando estábamos buscando definiciones pero todavía no teníamos esta calidad de audio con él y hay algo que además dice santiago en su artículo yo recomiendo los artículos de ambos en razón pública no es inteligencia es un mecanismo de predicción tal vez se le está atribuyendo demasiado al decir la palabra inteligencia absolutamente es que es que es que no sabemos ni siquiera darío hernando que es la inteligencia humana para ir a decir que una máquina es inteligente entonces si no estamos de acuerdo en la definición de inteligencia humana no podemos ponerle ese adjetivo a una máquina es una máquina predictiva que tiene una capacidad de memorizar enorme que aprende de muchísimos contextos más que nosotros pero finalmente es probabilística estadística y matemática doctora 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 lucía muchas gracias es lucía camacho toda su la sinopsis de su hoja de vida estará al terminar este programa invitamos también a que se suscriban a que vean los anteriores y a que vean los próximos quiero recomendar su artículo en razón pública justicia más allá del entusiasmo el chat gpt y la revolución digital y muchas gracias también a santiago villegas ceballos que es bibliotecólogo de la universidad de antioquia y escribió en razón pública cuando la inteligencia artificial reescribe la cultura guía para navegar la era de la inteligencia artificial guía no tengan eso en cuenta muy bien hernando muchas gracias también por haber estado con nosotros y lo estamos viendo bien aquí un verdadero placer es un placer intelectual conversar con personas tan calificadas sobre un tema tan interesante Darío yo creo que esto lo podríamos repetir muchas veces porque repito yo creo que este es el tema del siglo un tema de la humanidad que además cambia dentro de un mes ya estaremos hablando de cosas nuevas de desarrollos nuevos muchas gracias a todos gracias a ustedes nos vemos pronto un abrazo y